Estas son las mejores paradas del mes. Y detiene Luka. Haciendo aún mayor su fama de parapenaltis. El lanzamiento abajo a su izquierda. A la izquierda de Álvaro Rey. A la derecha de Luka. ¡Va a colocar un tiradito, Ingenio! ¡Qué paragon! ¡Qué maravilla de parada acaba de hacer Christian Álvarez! Ingenio no se lo cree con el testarazo a Bongajalo. La opción ahora para Jules. ¡Qué paragon! ¡Qué paragon! ¡Qué paragon maravilloso de Quifuentes! Porque le había pegado con el índice. ¡Mira la escuadra! ¡Qué maravilla de paragon! En diagonal le pega Keche con botes de rechaces. ¡Bueno! ¡Tomeu! 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 ¡Tomeu Nadal en dos ocasiones! Salvando a Quemarropa a Bocajarro. Una doble ocasión del Deportivo de La Coruña.